hola amigos cómo están bienvenidos a nuestro 14 o sea 14 vídeo de teoría práctica para músicos hoy vamos a trabajar el intervalo de segunda mayor que la regla es de un tono voy a ponerles acuérdense como lo hice en la anterior colocar las segundas eso fue lo que ya dejé hecho de hecho la verdad dice me ahorré el tiempo y lo único es que borré lo que había hecho anteriormente en las segundas menores si no lo has visto te animo que veas todos los vídeos anteriores ahora aquí cumplí eso que está aquí recuerden las alteraciones que puede utilizar el sostenido sube medio tono el bemol baja medio tono el doble sostenido sube un tono el doble bemol baja un tono entonces la regla es segundas ya está ahora que se cumple el tono entonces vamos a ver empecemos de do a re hay un tono o sea que naturalmente sin alterar ni nada se cumple un tono bien de dos sostenido a re existe solamente medio tono o sea que necesitamos sumarle un sostenido para lograr el tono completo aquí tenemos el tono de re bemol a mi si se dan cuenta pasa como la vez pasada tenemos un tono y medio o sea que ya no necesitamos sino solamente restarle uno o sea que ya aquí no sirve el bemol tenemos el real mi naturalmente funciona el tono completo ahora si miramos acá tenemos re sostenido mi hay medio tono así que necesitamos sumarle medio sostenido para arriba y tenemos el tono completo aquí teníamos esto esto quitémoslo porque no había borrado perdón tenemos mi emol a fa eso equivale recuerden que de mi a fa y de si a do hay medio tono eso indica que si tenemos un mi emol estamos cumpliendo la regla de oro mi emol mi emol fa está bien funciona ahora tenemos mi a fa aquí hay medio tono como es la regla y no nos funciona porque nos están pidiendo un tono recuerda segunda mayor un tono entonces que necesitamos exactamente un sostenido que sube medio tono para lograr el tono completo ahora de fa sol ese se cumple un tono completo natural sin problema fa sostenido a sol esto es un medio tono que necesitamos medio más o sea un sostenido que es el que nos da medio tono sol bemol a la lo mismo que el re bemol mi bemol aquí estamos teniendo sol bemol a la bemol un tono de la bemol a la medio tono o sea un tono y medio voy a explicarlo para por si acaso volvemos a confundir sol bemol tenemos sol tenemos la perdón tenemos la bemol si y tenemos la ahora si lo contamos tenemos medio tono medio tono y medio tono o sea un tono y medio necesitamos quitarle medio si se dan cuenta la bemol entonces necesito ponerle acá el la bemol y tenemos el tono completo ahora ahí se está cumpliendo todo ahora sol a la está el tono completo sin ningún problema sol sostenido a la es medio tono necesitamos sumarle medio la sostenida tenemos la bemol así nos toca ponerle un bemol ahora si la bemol así de mol de la a si se cumple sin ningún problema de la sostenido así tenemos medio tono o sea que necesitamos un si sostenido de si bemolado se cumple tranquilamente un tono o sea que estamos bien y de si a do tenemos un medio tono o sea que necesitamos un do sostenido y se cumplió aquí están todas las notas lo pongo todas las notas exactamente aquí se los dejo del intervalo de segunda mayor de un tono bueno amigos nos vemos en un próximo vídeo vamos el próximo va a ser las terceras menores y así vamos el vídeo tras vídeo sé que pronto puede ser lento pero vamos cada uno desarrollándolas y poderlas tener de memoria y interiorizarlas no olvides compartir los vídeos no olvides suscribirte apoyar el canal nos vemos en una próxima bendiciones soy David Caro